Son órdenes que vienen de parte de nuestro Dios a hacer. El Señor quiere trabajar en nuestra persona. Si somos de Cristo, incluso lo dice el anterior capítulo. Si somos de Cristo, debe haber esto. Estas son las huellas de un cristiano. Este debe ser el ADN de un cristiano. Humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Si nosotros pensáramos más en nuestra salvación con temor y temblor. Solo por ese motivo, que no es el motivo máximo, pero si nosotros tuviéramos ese motivo de la salvación. Créame, créame que nosotros sí pensáramos que tenemos que ser humildes. Si aplicáramos esto, que diéramos a los demás como superiores a nosotros. Quiere decir que si nosotros nos volvemos orgullosos, prepotentes. Mi hermano, hay un peligro tremendo de perder la salvación. Mi hermano, por eso estoy delicado. Mi hermano, por eso estoy delicado. Estoy delicado. Junior, estoy delicado. Esto es muy delicado. Muy delicado. Es que muchos actúan en una forma incorrecta es porque no tienen en cuenta eso. La salvación. De que tarde o temprano vamos nosotros a presentarnos también ante nuestro señor y salvador Jesucristo. Y es mejor arreglar nuestra vida aquí en la tierra. Que no pasara vergüenza allá arriba. Cuando diga el señor no te conozco. Eso es importante, mi hermano, ten en cuenta esto. Cuando no hay humildad. Cuando lo que hay es orgullo, prepotencia. Créame que lo que viene ahora es división. División. No hay unidad. Si adentro a la iglesia. O usted en su casa. O usted en el trabajo. Con los hermanos. Va a haber división. Contienda. Peleas. Todo eso va a haber. Y todos esos son. Son. Por decir algo. Piedras de tropiezo. Para nosotros. Estar. Ser salvo. Cuando un rato la iglesia venga. O nos morimos. Puede haber peligro ahí. Por eso cuando yo veo. O me entero. De que en una iglesia. O un ministerio. O un grupo. Digamos cristiano. Hay esos conflictos. Hay esos conflictos. Hay esos conflictos. Divisiones. Yo me hago la pregunta. Créame que yo he hecho la pregunta. Esa gente. No tiene temor. De Jesucristo. No tiene temor. De que ellos. Ofenden. A Jesucristo. Por ese acto. No. No tiene temor. De que. De su salvación. Eso. Es lo que uno tiene que pensar siempre. Salvación. 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 Yo lo digo siempre. Lo digo a muchos. Ahí. Mire hermano. Aunque. Usted tenga la razón. Y la otra persona. Sea. La que. Se equivocó. O está cometiendo el pecado. Sea usted inteligente. Sabio. En cómo hacer la confrontación de eso. Si usted ve. Que usted. Al hacer la confrontación. A ese hombre. Va a afectar. A los que están. En ese grupo. En esa iglesia. O en esa ciudad. Usted. Aténgase. No lo haga. Porque va a afectar. A los del grupo. Va a afectar. A la congregación. Va a haber división. Haber resentimiento. Eso afecta el cuerpo de Cristo. Seamos sabios. Mi hermano. Seamos sabios. Incluso. Cristo dijo. Si tienes tú algo. Contra alguien. Ve y tú. A solas. A solas. A solas. Hazle ver la falta. A la persona. A solas. En amor. Es que. Mis hermanos. Han olvidado. No tienen temor. De Cristo. No tienen temor. De la salvación. Porque. Porque. Han olvidado. Esto. De que. Hay que. Cuidar. La salvación. Con temor. Y temblor. Temor. Reverente. Temblor. Porque. Que. Mi hermano. Recuerden. Que. El asunto. Que hay. Dos partes. El infierno. Que tiene la boca. Bien. Grande. 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 El mundo. Esperándolo. Ahí. Hermano. Y hay una y otra puerta que es el cielo. Y esa es el cielo. Esa es la que tenemos que tirarnos. Dale. Llegar allá. Mi hermano. Mira. Está importante esto. Que dice aquí. Le porto el ejemplo de Jesucristo. Haya pues. En vosotros. Este sentir. Que hubo también. En Cristo Jesús. El cual. Siendo. En forma. De Dios. No estimó. El ser igual. A Dios. Como cosa. Que aferrarse. Es que Cristo. Nos dejó. Tremendo. Tremendo. Ejemplo. A seguir. El modelo. Jesucristo. Ese es el modelo. Sino que se despojó. A sí mismo. Tomando. Forma de siervo. Hecho. Semejante. A los hombres. Y estando. En la condición. De hombre. Se humilló. A sí mismo. Haciéndose. Obediente. Hasta la muerte. Y muerte. De cruz. Y no Dios. Con todo el poder. Con todo. Él se despojó. De todo. Mi hermano. Una de las. Yo le digo a todos ustedes. Muchas veces. Que una de las. A veces. De las. De los piedras de tropiezo. De la piedra de tropiezo. Es cuando usted. Dios. Le. Lo coloca a usted. En una posición. De liderazgo. En una posición. De poder. En una posición. De autoridad. Por. Porque. Si usted. No. Tiene en cuenta. El. Temor. A Dios. Tiene en cuenta usted. Si usted. Lo tiene en cuenta. que hay que ser humilde esa misma autoridad ese mismo poder esa misma posición en que lo colocó usted fue colocado usted podría ser pie en tropiezo para que usted ahora sea cambiado con las consecuencias nefastas de la salvación ya usted antes no tenía nada ahora le dan cosas ahora usted esas cosas que tiene usted ahora usted ya es ya usted cambia podría cambiar y cambia, ya usted es arrogante prepotente soberbio no le gusta que nadie le diga nada porque usted siempre tiene la razón usted no escucha a nadie solo escucha a los grandes a los aquí chiquiticos no lo escucha porque la soberbia porque usted ya es eso podía ser terrible ¿no? ¿no?